Los vocales del Tribunal Supremo Electoral esperan que los sectores movilizados cumplan el auto de buen gobierno que comienza este viernes 18 de octubre. El Tribunal Supremo Electoral exhorta a los sectores movilizados en Potosí a levantar sus medidas de presión, cumpliendo el auto de buen gobierno para garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral de este próximo 20 de octubre. Nosotros estamos viendo que las demandas de los médicos se están encauzando de tal manera que van a permitir llevar adelante con tranquilidad el proceso electoral. Abrigamos lo mismo que puede ocurrir con las demandas que se están haciendo en el departamento de Potosí por parte de su comité. Los vocales del Tribunal Supremo recuerdan que serán las instancias pertinentes las que se encargarán de cumplir lo que dicta la norma en caso de que se proceda al incumplimiento del auto de buen gobierno, que deben dictar y controlar las nueve gobernaciones del país. Nosotros debemos hacer de que las gobernaciones cumplan esta tarea porque está establecido en la ley. Esperamos que los problemas que ocurren se vayan solucionando hasta el día viernes. Durante el cabildo realizado en Potosí este martes pasado se aprobaron una lista de determinaciones en defensa de los recursos naturales de este departamento. Entre estas decisiones se anunció la continuación del paro general indefinido, medida que se inició el pasado 7 de octubre.